Porque necesito creer que, que no nacimos así, que hay una cura y que algún día tú y yo, a lo mejor el que no me conoce es tú. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados si creo que alguien te está jodiendo. No puedo soportar que alguien te haga daño. Cole, pero no me hagas esto, por favor. ¿Qué estoy haciendo, Sandra? Quererme. Pero ella es fuerte, es luchadora y no se rinde nunca. Siempre tiene ganas de estar feliz. ¿Y sabes qué? Se lo merece. Se lo merece más que nadie. La primera vez que me enamoré tenía ocho años. Conocí a un niño y le planteé un beso. Antes muerto que... Antes muerto que verla sufrir. Eso no significa que no pegamos en amigos, ¿no? Amigos. ¿Podríais estar juntos? Como los novios que se dan besos si se quieren. Como novios dando los besos. Porque quererla ya la quiero. Sandra está enamorado de ti. Yo no puedo vivir sin Sandra. Tú y antes nos decíamos muchas cosas. Aunque no pronunciáramos una palabra. Te quiero. Es como... Como ser de haberse ido a ella. Una parte de mí también me la mató. Me miró y lo supe. Supe que iba a estar unida él para siempre. Sandra va a morir. Tienes que dejar de investigar. ¿Tú qué te crees? ¿Yo lo estoy pasando mejor? A veces una simple canción te devuelve la esperanza. Oye, en el camping y se quería que durmiéramos allí. Al raso para ver las estrellas. Yo solo podía pensar que quería hacerlo, pero... Pero contigo, Sandra. Creo que es mejor que me marche porque... Pues Sandra. ¿Qué? Yo en Navidad quiero estar con mi familia. Necesito poner tierra de por medio. Quedarme significaría no tirar la toalla. Asumir que... Estamos destinados hasta cuantos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!